La respuesta inmune es el mecanismo de defensa natural de cualquier organismo frente a las infecciones y ésta se establece una vez entre en contacto con algún agente agresor para poderlo contener. La respuesta inmune se puede establecer por la infección natural o por medio de la vacunación y en un proceso posterior se va a guardar ese recuerdo de ese agente como prevención para un encuentro futuro y poder responder más rápidamente y contener la agresión. Ocurre que en algunas ocasiones la misma infección natural no es capaz de generar ese recuerdo o esa memoria inmune a largo plazo o el agresor tiene mecanismos para dar la respuesta inmune o recurre a fenómenos como la persistencia o la latencia y el organismo se vuelve de nuevo susceptible y queda expuesto como ocurre con salmonella. Bueno, ahora para conocer a fondo la mayor información y mayores acciones con respecto a este tema, los invito al seminario de ASPA 2023 donde van a estar expertos referentes a este tema.